Plan Integral de Conectividad Vial para el Fortalecimiento del Desarrollo Portuario de Guayaquil y el País. El Gobierno Nacional, con una visión de desarrollo integral y el objetivo de impulsar la conectividad hacia los principales puertos, tanto el de Guayaquil y el próximo puerto de aguas profundas en Pozorja, llevará a cabo la construcción de obras de gran magnitud, con una infraestructura óptima para facilitar el transporte multimodal y de este modo generar un avance significativo en los tiempos de traslados de las cargas. Dinamizando la economía, se obtendrá la optimización de los servicios portuarios y la generación de miles de fuentes de trabajo, así como importantes inversiones. Al ser Guayaquil el puerto principal que irradia desarrollo para todo el país, esta iniciativa tiene como finalidad aportar en el progreso y crecimiento de la actividad portuaria. La autopista Chongón-Santa Elena incluye el tramo Progreso-Playas, con una extensión total de 131,85 kilómetros y una inversión de 236 millones de dólares. Entre los beneficiarios sociales del proyecto está la generación de empleos directos e indirectos, el incremento de las actividades turísticas en Guayas y Santa Elena, la reducción de costos y ahorro de tiempo. El puente del sur sobre el río Guayas y sus enlaces viales de los cantones Guayaquil y Durán tendrán una longitud de 44,2 kilómetros. El proyecto tiene previsto una inversión que supera los 800 millones de dólares, con la cual se generarán más de 10.000 empleos directos e indirectos. Los beneficios económicos y sociales para la comunidad se enfocan en temas como productividad, nuevas alternativas de negocios, revalorización de propiedades y nuevas inversiones. También permitirá la interconexión entre el puerto marítimo y la zona sur de Guayaquil con el resto del país. El Plan de Desarrollo Portuario contempla la implementación de varios proyectos que consolidarán a la actividad portuaria de Guayaquil mínimo por los próximos 20 años, generando miles de fuentes de trabajo, nuevas inversiones y reactivando la economía del país. Sede Zona Especial de Desarrollo Económico Iniciativa de Astillero Ampliación del CALP Centro de Atención Logístico al Transporte Centro de Bodegas de Contenedores Recuperación de las Esclusas con fines turísticos y control de mareas Instituto Superior Tecnológico en Materias Relacionadas a la Actividad Portuaria Comercio Exterior y Turismo entre Cenecit y Autoridad Portuaria de Guayaquil El Gobierno Nacional apuesta a la inversión en la conectividad vial y en el fortalecimiento del desarrollo portuario de Guayaquil